¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dímelo a mí, dímelo a mí Un bebé tan lindo, eres un cariño de mamá y papá Yo me llamo, yo me llamo Soy un bebé lindo, lleno de cariño de mamá y papá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dímelo a mí, dímelo a mí Una bebé hermosa, amable y poderosa de mamá y papá Yo me llamo, yo me llamo Soy un bebé lindo, valiente y creativo de mamá y papá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dímelo a mí, dímelo a mí Un bebé tan lindo, tienes tu destino de mamá y papá